¿Te imaginas lo que significa que tu propia familia te mienta? Yo quisiera saber cómo agarraba el cigarrillo. Cómo cagaba. O si le gustaban las sardinas. Aunque te mientan, uno en el fondo sabe. Si lo pasas a blanco todo, queda como que el dedo le empieza aquí, al tipo, es horrible. Y así es lo mínimo quemado que puede hacerla, que se dé la mano, digamos. Porque si no... Que impacte claramente, porque si no el té por ahí la identidad aparece como una cosa etérea. Pero es verdad que si no nos vamos ya de por sí, los textos que estamos trabajando en este ciclo se están ampliando muchísimo más a como suena la gente. Un poquito más adelante y un poquito más esquinadito. Pero en cuanto a concentración del público, es difícil estar con cinco temáticas diferentes. Al este y al oeste, llueve y lloverá, una flor y otra flor celeste. Del jacaranda. Que lo que le ha pasado a la Argentina puede pasar en cualquier parte. Faltan muchísimas cosas por hacer. Entonces, lo primero, lo básico que habría que conseguir es justicia. Es una lucha verdadera y legítima. En todos nosotros está la capacidad de accionar para que las cosas sean diferentes. Para nosotros estos encuentros significan el poder compartir unas vidas, nuestras vidas, con las de ustedes. Qué distinto, pienso, en este momento era cuando caminábamos solas. No quiero, por Dios, pensar que algún día esta hija o este hijo no va a volver.